Aposentos de reparación sacerdotal Reparad por aquellos sacerdotes que declinan en su vocación, rehusando llevar su cruz. Hijos míos, orad para que los sacerdotes no desfallezcan en el camino emprendido, camino espinoso que desemboca en el cielo. Orad para que los sacerdotes desechen la tibieza, ruina de las vocaciones, y se decidan a andar por el camino de la cruz, cruz que vence a Satanás, cruz que humilla y purifica el alma, cruz que los transforma haciéndolos semejantes a Jesús. Llamo a la humanidad entera a asociarse a mi aposento de reparación sacerdotal, porque muy poco se ora por mis sacerdotes. Sacerdotes, sacerdotes de carne y hueso, que padecen tentaciones, soledad. Sacerdotes que están expuestos a críticas severas, mordaces. Sacerdotes, sacerdotes que deben caminar con paso firme, siendo sumamente cuidadosos de no caer. Sacerdotes que deben alimentar su espíritu con la oración. Sacerdotes que deben estar prendidos de mi manto, porque el espíritu del mal no me soporta, no me aguanta. Sacerdotes que deben vivir en la austeridad y en la penitencia, evitando la vida relajada. Sacerdotes que deben preocupar por la piedad y un amor entrañable por las cosas de Dios. Hijos amados, que formáis parte de mi aposento de reparación sacerdotal, no os canséis de pedir a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por esta pequeña porción de otros Jesús en la tierra. Os recuerdo que tendríais sacerdotes santos si orarais y os sacrificarais más por ellos. Vuestra tarea es grande. Almas víctimas de mi amor, que no os importe caminar por rosales espinosos. Que no os importe pasar en vigilia con tal que seáis como sirios encendidos. Sirios que se desgastan a favor de éstos, mis hijos predilectos. Reparad por aquellos sacerdotes que declinan en su vocación. Sacerdotes que les atraen más las cosas del mundo. Sacerdotes que se dejaron vencer y amilanar ante las tentaciones y sucumbieron al espíritu del mal. Reparad por aquellos sacerdotes con poco espíritu de oración y mortificación. Sacerdotes que caen en los ardides de Satanás porque fueron muy pocos los encuentros a solas con Dios. Reparad por aquellos sacerdotes que rehúsan llevar sobre sus hombros la cruz. Sacerdotes que deben entender que fueron llamados a una vocación de renuncias, de sacrificios, de vencimientos continuos. Madre inmaculada, mi vida será corta para agradeceros el haber fijado vuestros purísimos ojos en mí. El haber pronunciado mi nombre, suscitando fuertes deseos de formar parte de vuestro ejército victorioso. Ejército que lleva sobre sí la armadura de Dios. Ejército que vencerá a Satanás con oración, ayuno y penitencia. Ejército que sitiará a vuestros hijos predilectos para defenderlos del enemigo. Enemigo que tiene como fin primordial destruirlos, sacarlos de los caminos del Señor y llevárselos consigo a las profundidades del averno. Madre inmaculada, me uno a vuestro clamor y pido al Padre Eterno fortaleza para vuestros hijos muy amados, los sacerdotes. Sacerdotes que por vuestra maternal intercesión llegarán al punto culmen de la inmolación. Sacerdotes que por vuestra maternal intercesión, caminarán gozosos con la cruz a cuestas hasta llegar al monte Gólgota. Sacerdotes que por vuestra maternal intercesión harán de su corazón holocausto de amor divino. Sacerdotes que por vuestra maternal intercesión arderán en deseos de oración y de sacrificio. Madre inmaculada, os presento a los sacerdotes flojos en la oración y poco penitentes. Enfervorizadlos de tal manera que con su vida adoren y glorifiquen a Dios. Madre inmaculada, os presento a los sacerdotes que son la causa de vuestras lágrimas de sangre. Tocadles el corazón para que de nuevo sigan las huellas del Maestro de sandalias desgastadas y piel canela por los rayos del sol. Habladles a su oído para que vuelvan al amor primero. Cogedlos de sus manos para que desanden el camino trasegado y regresen a la casa del Padre. Padre que los acogerá con benignidad y compasión. Padre que les quitará los harapos de desgracia y les restituirá su dignidad perdida. Padre que les ceñirá el anillo a su dedo. Padre que hará una fiesta e invitará a los mejores comensales porque ha recuperado a su hijo pródigo, a su hijo perdido. Madre inmaculada, no perdáis de vista a vuestros hijos predilectos, los sacerdotes. Llevadlos en vuestros brazos como a niños pequeños que empiezan a balbucear y dar sus primeros pasos. Niños que necesitan de vuestros mimos, de vuestros cuidados. Niños que apenas han dejado la papilla para comer alimento sólido. Rogativas al Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la Iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la Iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con las obligaciones propias de su Estado. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la Sagrada Eucaristía. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y aprecio humanos. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen del espíritu de mortificación y amor a la cruz. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Coronilla por las almas sacerdotales y religiosas La coronilla se compone de doce cuentas. Cada cuenta tiene cinco ejaculatorias y un gloria para simbolizar los doce pilares de la Iglesia. Las doce tribus de Israel y los doce apóstoles y las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote. En las cuentas del Padre Nuestro se dice Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. En las cuentas del Ave María se dice cinco veces Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. En las cuentas del Gloria se dice Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Para finalizar, repetir tres veces Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Coronilla, por las almas sacerdotales y religiosas. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno Te ofrezco la preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos Del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno Te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión y salvación De todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno Te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión y salvación De todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre Eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinal en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Preces Sacerdotales A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, cúbrelo con tus dones y con tus gracias, Señor. A los Cardenales, asístelos con los resplandores de tu luz, Señor. A los Arzobispos y Obispos, que los acompañe siempre el Espíritu Santo, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, en exilio, reconfórtalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, en tentación, sosténlos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, misioneros, anímalos en seguir tu camino, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que padecen enfermedades del cuerpo y del alma, sánalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que se encuentran tristes, alégralos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que sufren calumnias y persecución, guárdalos en tu corazón, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que se sienten aislados en sus congregaciones religiosas, déjalos entrar en la llaga de tu divino costado, para que sientan tu presencia y tu amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que padecen soledad, sé tú la compañía, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que no se sienten amados, llena su corazón de tu amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, con nostalgia de patria, consuélalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, ancianos, haz que se preparen dignamente para la entrada en tu mansión eterna, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, formadores en los seminarios y casas religiosas, derrama tu sabiduría divina, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, pobres, socórrelos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, predicadores, asístelos con la luz de tu Santo Espíritu, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, agonizantes, ábreles las puertas del cielo, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que se hallan en pecado, devuélveles la gracia, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que dudan del sacramento de la Eucaristía, muéstrales tu verdadera presencia en la hostia santa, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que han abandonado su vocación sacerdotal o religiosa, atráelos nuevamente a tu mansión de amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que están en desobediencia con el Santo Padre y el magisterio de la Iglesia, hazlos dóciles, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que son motivo de escándalo y deserción para muchos fieles de tu Iglesia, bañalos en los ríos de tu gracia, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, liberales en sus pensamientos, corrígelos en sus desvíos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, contaminados por el mundo postmodernista, purifícalos con tu sangre, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, decadentes en la oración, elévalos hacia tu presencia, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, absorbidos por el consumismo y ansias de poseer, libéralos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que hacen de su vocación una profesión más, aclárales el camino, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que son motivo de discordia, únelos en tu amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que han caído, levántalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, soberbios, bájales los humos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos en crisis vocacional, abrázalos en tu sagrado corazón, Señor. Oremos. Padre Celestial, por los méritos infinitos de Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, y en la unidad del Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras súplicas, y toma en vuestras venerables manos nuestra oración. Danos, Sacerdotes y Religiosos, santos, y haz de nuestras familias semilleros vocacionales. Amén. Dios de amor, Padre de bondad, por los méritos, por los ruegos y sufrimientos de vuestro Hijo muy amado, dad luz a estas almas, para que lleguen a rechazar el mal, y abrazar con decisión vuestra voluntad santísima. No permitáis que sean causa de tanto daño para ellas, y para otras almas inocentes y puras. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes, que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que andan por el mundo, tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.